Bienvenidos a Kierisang. Imagina ser un chico normal de 12 años que pierde su hogar en un incendio, cuyo padre es tan irresponsable que decide dejarte la deriva para que te pudres en las calles. Pero para tu suerte se aparece ante ti una mujer que no desea venderte en cachitos, sino que quiere ofrecerte una primera chamba como casero de un dormitorio de chicas mayorcitas. Mi primera chamba. Y así todo comienza con Koshi Nagumo, un chico que perdió su casa tras un incendio, y su padre como todo un campeón se fue por cigarrillos. ¿Qué? ¿Papá? Al vagar por las calles sin agua y comida, un día simplemente se desploma. Y para suerte del protagonista, una chica de pelo verde se detiene ante él para ofrecerle una ida a su casa, para que pueda comer y darse un bañito. Lo único predecible de esta situación es que todo tiene que ponerse Ricardo. Así que cuando Koshi está por meterse a bañar, descubre que la casa es en realidad un dormitorio en el que se quedan muchas minitas que asisten a la universidad. Antes de proseguir, es prudente que sepan los nombres de todas. Mineru Wachi, Athena Sautome, Kiriya Sencho, Frey y Serene Housumi. El prota les contaría su triste situación, y es ahí cuando las chicas se compadecen de él. Tanto que Mineru le ofrece quedarse ahí para chambear, además de recibir techo y comida. Y mucho afecto femenino, donde rayos se consiguen chambas así en México. Todas están dispuestas a ayudar a un niño en situación de calle, para que se gane honradamente el pan. Pero hay un problema, y es que una de las chicas no quiere ayudarlo. Esta se llama Athena, y no es que lo haga por mamoncita. Lo hace porque no puede estar cerca de los machitos, debido a un problema con el afecto masculino. Ya saben, al crecer en un ambiente de solo chicas, el convivir con un hombre puede ser demasiado. Por lo que la chica decide irse, para no tener un casero. Como al prota le sabe terrible quedarse, a cambio de que se vaya una de ellas, este sale corriendo detrás de la piba. Para decirle que mejor se quede ella, pues no está chido eso de quedarse sin casa. Tras esto Athena regresa al dormitorio, pero sin dejar de sentirse culpable por el tremendo drama que armó. Por lo que decide regresar por el chico, para decirle que tampoco se puede quedar en la calle. Y ambos vuelven juntitos al dormitorio. Lo único malo de la chamba es que las chicas son bien puerquitas, ya que tienen el segundo piso convertido en un basurero. Pero bueno, la chambita lo vale, además de que ocasionalmente el prota se da sus buenos tacos de ojo. También el dormitorio Megami es famoso por sus inquilinas, las cuales son muy peculiares. Mineru es una investigadora que se abstiene de usar ropa, porque esto obstruye el proceso científico. Y por su parte Frey es una cosplayer capaz de privar a alguien de su libertad para vestirlo como a ella le plazca. Así que aprovechando el bug de que hay un modelo masculino en casa, Frey disfraza al prota de Furrito. Y de paso le pide que le tome las medidas. Pero justo cuando está por empezar lo delicioso, una alarma suena en el edificio. ¡No mames, otra vez! Resulta ser que Mineru realizó un experimento con un gas tóxico que se salió de control. Y todos deben evacuar el edificio. Para su suerte estaban solo ellos tres. Así que no hubo heridos, pero ambas se lo toman demasiado a la ligera. Por lo que Koshi regaña a ambas diciéndoles que deberían reflexionar más sobre sus acciones y consecuencias. Cosa que las hace sentirse impresionadas por lo varonil que es el chico a su corta edad. Vaya, yo si lo termino de criar. Ambas comienzan a sabrosearlo. Y en eso llega Athena, quien regaña a ambas durante la noche. Exigiéndoles que se comporten, pues ellas ya son mayores de edad. Y el chico es ilegal. Así que para proteger su joven y puramente de las cochambrosas de sus compañeras, buscará prohibir los comportamientos cochinos. Aunque a todas les da igual pasearse sin ropa. Hasta risita les da que las quieran corregir. Durante la noche, el prota anda feliz por tener un lugar donde vivir. Sin preocuparse por más que su chamba. Aunque eso sí, la vida no va a ser tan sencilla a partir de ahora. Con una loca desarrollando un afrodisiaco. Y otra preparándole un nuevo cosplay. Pero la calamidad no vendría de ninguna de ellas. Ya que el techo se rompió. Y le pegaron un tremendo papayazo. Resulta ser que la familia de Kiriya tiene un dojo. Y por ende, es una tomboy que puede reventarle la cabeza a cualquiera en un segundo. Pero eso no explica el agujero en el techo. Cuando la chica lee, manga shouho le da mucha penita. Por lo que mientras lee, tiene que destruir las cosas a su paso para calmarse. Y con la fuerza que tiene, es normal que destruya el piso de su habitación. Y ahora que ya no puede regresar a su cuarto. Porque podría caerse de nuevo por el agujero. Decide dormirse con el morrito. Cosa a la que este se niega. Porque es un machito. Pero esta le dice que le da igual. Ya que siempre dormía con sus hermanitos. Incluso se ponía a jugar luchas con ellos. Justo como hará ahora con Koshi. Aunque lo extraño de esto, son los soniditos que hace mientras juega. Hmm, ¿acaso hay algún orteño involucrado? Como la cosa se estaba poniendo bastante rara. Koshi sale huyendo. Para dormir en la habitación de Kiriya. Una vez ahí, ya con el sueño ganándole. Otra chica se aparece ahí. Así que Serene le propone convertirse en su arma. Y a cambio de realizar un pacto. Con la no se que chota lunar. Le reparará el piso. Cosa a la que este acepta. Sin detenerse a pensar en la fumada que está escuchando por el sueño. A la mañana siguiente. El piso de Kiriya amanece completamente reparado. Y todo parece ir bien durante el desayuno. Las chicas se muestran muy cercanas a Koshi. Cosa bastante extraña. Pues es difícil que este grupo de inadaptadas se lleven bien con alguien que no sean ellas mismas. Esta situación tiene perpleja a Tena. Que no entiende como Chotas incluso logró tomar a una auténtica loquita como Serene. Así que quiere acercarse más a nuestro prota. Para comprender lo que ha pasado. El día de hoy toca salir a hacer unas compras. Cosa un poco complicada. Pues la antimachitos no ha superado su miedo al afecto masculino. Así que la cosa se pone complicada. Cuando Atena choca con unos chicos. Y está por desatarse el río de sangre. Pero justo llega a Koshi para llevársela a un lugar más privado. Donde pueda estar tranquilita. Aquí es donde descubriremos algo muy turbio. O rico. No lo sé. Resulta ser que a Atena le encanta que le digan hermana. Ya saben. Onesan. Aniki. Onesan. Esas cosas. Por lo que le pide a nuestro prota que la vuelva a llamar así. Pues justo cuando lo rescató le llamó de esa manera. La cosa está en que este gustito escala a un fanservice. Pero mucho fanservice. Tanto que no te lo puedo mostrar. Marranito Kun. Ya que Koshi terminó abatido por un centón en su cara. Después de esta particular situación. De regreso en la calle. Atena se da cuenta de la razón por la que todas andan clavaditas con él. Ya que es alguien responsable. Por lo que a partir de ese momento se propone hacer una ayuda para él. Pues conviviendo con semejante compañía. Seguro que acaba tieso. O pleñando a una. O tal vez ambas. Un nuevo día comienza. Y toca encargarse de lavar la ropita de las chicas. Cosa que es bastante vergonzosa para el prota. Pero bueno. Son cosillas de él. Lo importante ahora. Es que ya han pasado dos semanas desde que comenzó a vivir en el dormitorio. Y ya se ha ido acostumbrando a toda esta situación. Lo único malo. Es que debido a lo del incendio. Y a su nuevo trabajo de tiempo completo. No ha tenido chance para ir a clases. Aunque seamos sinceros. Pese a que le está faltando la educación. La vida le ha sonreído a lo grande. Lo único malo de esto ya dependerá de cada quien. Podría ser aguantar a las chicas en sus deseos. Como Athena queriendo ser llamada a Nechan. A Frey con ese impulso de querer vestir al prota como trapito. A Mineru queriendo usar sus cochinadas con él. O la Serene con... Nah. Esta solo tiene flojerita. Y Kirilla queriendo actuar de hermana mayor como el resto. Solo consigue dejarlo inconsciente jugando las luchas. ¿O será que le enseña múltiples posiciones? No se sabe. Athena es la última en tratar de actuar como una hermana mayor. Aunque en palabras de las demás. Más bien parece su mamá. Después del fanservice se viene un anuncio importante. El prota podrá volver a clases. Mineru y Frey como dos adultos responsables. Decidieron encargarse de todo el papeleo necesario. Para poder mandarlo de regreso a la escuela. Todo es felicidad. Hasta que Koshi es emboscado. Golpeado. Y regañado por su tea. Una amiga de la infancia que se muestra preocupada por las dos semanas. En las que el prota estuvo desaparecido. Y encima es tsundere. Pues no puede expresar sus sentimientos de una manera normal. Eso sí que no. Lo expresa con guamazos y un enojo constante. El drama es debido a que si bien sabía lo del incendio de la casa del prota. Este último no se contactó con ella en todo este tiempo. Así que Koshi se encuentra triste. Y preocupado por esta situación. Por lo que intenta arreglar las cosas con su amiga. Pero esta ni de chiste se deja querer. Ya que hasta le responde bien feo. Ya se la saben. Luego se pone a chillar. Porque es de lo peor con su actitud. Pero bueno. Aquí ella recuerda como fue que comenzó su amistad con el prota hace años atrás. Ya que su tea tiene una condición médica. Que no le permite resistir el calor o cosas calientes. Por lo que para poder tocarla. El galanazo del prota se enfrió las manos por ella. Cuando finalmente ambos consiguen hablar sobre lo sucedido. El prota suelta la sopa por error. Que se está quedando en un dormitorio con 5 waifus. Esto suena imposible de creer. De hecho no puedo culpar a su tea. Yo tampoco me lo creería si alguien me lo contara. Pero ahora esta última quiere ver ese dichoso dormitorio. Así que después de un poco de fanservice. Ambos van al lugar después de clases. Y bueno. Sucede lo típico. La primera mala impresión. Su tea después de ver eso. Definitivamente no se ha llevado una muy buena impresión sobre el dormitorio. Por esto el prota trata de presentar a Athena. Como si fuera una chica de lo mal normal. Pero cuando la cosa parecía ir por buen camino. Se aparece Frey con la intención de ponerle cosplay encima a la pequeña. Pero eso sí que el prota no puede permitirlo. Así que se interpone para tirar un dato de importancia sobre su amiga. Recordemos que esta tiene una condición médica. Que le impide estar cerca de la gente o ser tocada. Porque eso le genera mucho calor. Pero pese a su intervención. El prota se come una patada por sofocarla. Así que ahora su tea ha visto la realidad del dormitorio. Por lo que ahora deberá juzgar si de verdad. Es un buen lugar para que su querido amigo viva ahí. Su tea como si fuera presidenta municipal. O una eminencia para poder decidir quién vive ahí y quién no. Se pone a investigar las habitaciones de las chicas. Esperando encontrar un pretexto. Mineru definitivamente no pasa la prueba. Ya que su cuarto está lleno de un gas extraño. Así que lo mejor será pasar a ver la habitación de Frey. Y bueno. Esto del cosplay hace que la cosa se ponga muy turbia. Aunque para suerte de la chica. Es rescatada de las manos de la cosplayer loquita. La habitación de Athena es bastante normalita. Tan normal que hasta duele verse comparada con las demás. Por lo singulares que son. La de Kirilla es también bastante normalita. Pero eso sí. No se pierde la oportunidad de demostrar sus brutales dotes de artes marciales. Cosa que solo evidencia aún más lo peligroso que es el lugar. Serena decide darle unas galletas a su tea para que se calme tantito. Pero hay un pequeño problema. Estas ya han caducado. Cosa de las que se percatan cuando la chica se las estaba comiendo. Con todo esto pareciera que ya no podrán convencer a la chica. Por lo que el plan final es hacer que esta se quede a dormir. Para que pueda experimentar de primera mano que el dormitorio en realidad no es tan malo como parece. Cosa a la que esta acepta. Pero solo si se queda en el cuarto de Athena. Bueno. Esto no es de sorprenderse. Es la que luce más normalita de todas. Ya llegando la noche. Athena ve que su tea está muy intensa. Así que intenta tranquilizarla. Y hablar con ella. Pero el ambiente no solo está pesado. La chica también se encuentra molesta. Porque siente que no sabe nada de su amigo. Por lo que le pregunta cuál es la relación de las chicas con Koshi. Pero antes de que pudieran hablar se escucha un grito. Al ir a investigar nos topamos con un fanservice en el baño. Pues sin querer el prota terminó chocando con Kirilla. Y esto fue la gota que derramó el vaso. Y definitivamente su tea no está para nada feliz con el hecho de que su mejor amigo. Vive en un lugar rodeado de mujeres mayores con aficiones raras. Unos días después del incidente. Ahora el problema sería que a Athena y Kirilla se les olvidarían sus almuerzos. Por lo que el prota deberá llevárselos. Para que no anden con el estómago vacío. Y otra cosa. La universidad a la que asisten es únicamente para chicas. Por lo que el prota cree que no podrá pasar. Pero para su suerte o desgracia. Frey lo disfraza de trapito. Para que pueda entrar a la uni. Es más. Hasta lo manda sin ropa interior por alguna extraña razón. Mientras buscaba al par por la escuela. Se topa con unas chicas que descubren que se trata de un chico. Y la cosa se enciende. Ya que al parecer la necesidad si está bastante fuerte. Atena logra salvarlo a tiempo. Antes de que nuestro prota pierda a los virgos. Y a partir de ahí. Todo parece mejorar. Pues logra entregarle sus almuerzos. Solo que. Todo lo que sube. Tiene que bajar. Ya que Athena y Kirilla. Quedan empapadas. Para así. Darnos una buena vista. En los vestidores de la uni. Después de toda esta odisea. Athena revelaría que la razón. Para estar tan distraída durante el día. Tanto como para haber olvidado su almuerzo. Es un viaje. En el que todo el dormitorio debería participar. Pero también con la inclusión. De alguien muy especial. Con quien las cosas no terminaron bien. Así es. Me refiero a Zutea. Si bien todas se encuentran emocionadas por este viaje. Hay una excepción. Serene no parece tener muchas ganitas de salir de viaje. Es de la chica que menos sabemos hasta este punto de la historia. Como Koshi. Es el único con pantalones. Y quizás con la suficiente capacidad. Para convencer a cualquiera. Dentro de esa casa. Decide ir. Hablar con ella a su habitación. Recordemos que en el capítulo anterior. Vimos las habitaciones. De todas menos la de ella. Por lo que es un misterio. Lo que sea. Que estemos por toparnos. Pero seguro. No será nada bueno. Al entrar a la habitación. Si topamos algo rarito. Un verdadero basurero. De la manera. En la que tu madre. Ve tu habitación. Cuando te pide que la limpies. Después de sobrevivir. A un incidente con la basura. Serene. No quiere irse del dormitorio. Ni del campus. Porque no lo ha hecho en mucho tiempo. En un inicio. Interpreté esto. Como que quizás. Le daba ansiedad a salir. De su zona de confort. Pero luego al mencionar. Algo del poder de la luna. En el lugar. Ya no se que chotas creer. Cuando Koshi. Le lleva el chismecito. A las demás chicas. Todas parecen. Haber entendido la situación. Por lo que el siguiente. Plan de acción. Es hacer. Que de alguna manera. Serene. Reciba. La energía lunar. Durante el viaje. Pero tocará. Dejárselo a las chicas. Ahora toca. Hablar con su tea. Sobre lo del viajecito. Y al día siguiente. De camino a la escuela. El prota se la topa. Con ropita muy suelta. Por el calor. Lo importante es. Que tras platicar. Sobre lo del viaje. Esta acepta ir. Aunque solo para vigilar. Que no pasen cosas extrañas. Minero. Sugiere usar. Un afrodisiaco. Cosa que no tiene. Ni el más mínimo sentido. O emplear. De manera literal. El poder de la luna. A través. De un cosplay de Sailor Moon. La mejor idea. Proviene de Athena. Quien decide regalarle un paraguas. Que por dentro. Tiene una imagen del cielo. Y obviamente de la luna. Esto solucionaría el problema. Y hasta Serena. Se pondría feliz. De que el prota. Le lavarra y arreglara. Un pequeño abrigo. Siendo así. Como finalmente. El grupo. Saldría de viaje en vacaciones. Luego llegan. Y ya comienzan los problemas. Pues Athena. Quien es la encargada. De organizar el viaje. Hizo la reservación. En el lugar incorrecto. Y ahora. Han terminado. En un lugar embrujado. Revelando así. Que a Kirilla. Le dan miedo a los fantasmas. Pero bueno. Al menos la cosa. No está tan mal. Hasta hay. Aguas termales. Al aire libre. Ahí se revela. Que la intención del viaje. Era volverse más cercanas. Convivir entre todas. Y sobre todo. Arreglar. Las cosas con su tea. El prota por su parte. Estaba bien tranquilito. Bañándose. Hasta que de la nada. Las chicas comienzan. A espiarlo. Ya que si él. No lo va a hacer con ellas. Pues ellas irán a él. Ya después del fanservice. De los baños termales. Koshi. No puede dormir. Porque estar. En la misma habitación. Con todas. Lo incomoda bastante. Durante la noche. Athena. Sale de la habitación. Y Koshi. Decide seguirla. Junto con Minero. Pero estos últimos. Se terminan separando. Es aquí. Donde pasa lo obvio. La chica. Solo estaba buscando el baño. Y la siguieron por nada. Y ahora. Para empeorar la situación. Se les aparece un fantasma. Athena y Koshi. Se ocultan. En una habitación. Y ahí. La cosa se prende. Y trata de besar a nuestro prota. Pero justo. Son interrumpidos por Minero. Quien les cuenta. Que no hay nada que temer. Ya que el fantasma. Era Serene. Quien también. Había salido a buscarlos. Y ahora. Ya saben lo que sigue. Así es. El capítulo. De la playita. Donde veremos. A todos en traje de baño. Dándonos así. Una excelente vista. El prota. Se encuentra en modo reflexivo. Respecto a lo sucedido. En el hostal. La noche anterior. Por lo que no sabe. Si realmente ve a Athena. Como a una hermana mayor. O algo más. Pero antes de poder. Llegar a una conclusión. Lo acusan. De estar mirando a las chicas. Con sus binoculares. Cosa que niega de una. Pero te voy a ser sincero. Baki. Es exactamente. Lo que estaba haciendo. Su tea. Se encuentra celosita. Por no estar tan desarrollada. Como las demás. Aunque bueno. Ella es de secundaria. Así que es normal. Y encima se caga. De que el prota. No le ponga atención. Ahora vemos. Una de las escenas más extrañas. Que he visto en mucho tiempo. Donde unos peces. Atacan a la chica. Generando así. Un fanservice. Muy particular. Que dijiste mi Veracru. Con todo este ataque. De los veracruzanos cochinos. Su tea. Comienza a ahogarse. Y veremos. Como el heroico. Y macho de nuestro prota. Sale corriendo. Al agua tal cual. Como un guardián de la bahía. Pero quien termina salvando a la chica. Es Kirilla. Vigilante del aula. Bueno. Resulta ser. Que en realidad. Koshi. No sabe nadar. Y por eso estuvo en la playa. Todo el rato. Pero él. Fue el primero. En percatarse. De que su amiga. Se estaba ahogando. Por lo que le pidió a la pelirroja. Que salvara a su amiguita. Demostrando así. Que estaba al pendiente de ella. Pero como su tea. Se pone en modo roñosa. El prota. Se termina sintiendo mal. Y se retira. Y aquí. Nos revelaría lo obvio. Pues Frey. Hace una pregunta. Que es bastante sensata. Si tienes un problema con el calor. Por qué rayos. Te dejas el cabello largo. Resulta ser. Que hace esto. Porque el primer amor del prota. Fue su maestra de preescolar. La cual tenía. El cabello largo. Y es así. Como la amiguita de la infancia. Se enteró. De que al bro. Le gusta el largo. Y el cabello también. Aunque también. Por lo que se ve. Le gustan grandotas. Vaya. Veo que eres un marranito de cultura. Athena se lanza. A comprar. Algo frío para su tea. Y ahí se toparía. Con dos chicos. Con el típico rollo de. Ey mija. ¿Por qué tan solita? ¿No quieres salir a divertirte? Y como todavía no controla. Su problema. De morraje nasal. La cosa. Está por descontrolarse. Pero justo. En ese momento. Se aparece el prota. Para intervenir. Es aquí. Donde la waifu pelirrosada. Diría. Que es su hermanito. Cosa que rompe. Al final. Logra sacarle de ahí. Diciendo. Que podrá ser su hermanito. Pero también. Es su casero. En fin. Fue muy raro. Seguro que los chicos. No entendieron. De qué chotas hablaba el prota. Pero Athena le agradece. Por salvarla. Y admitiría. Que con este. Se siente cómoda. Y no le importa convivir. Tan de cerca con él. Debido. A que lo ve. Como un miembro de su familia. Chale. Lo terminaron mandando. A la fanson. Más dolorosa. En la que te tratan de hermanito. Después de esto. Toca. Otra escena. En el baño con las chicas. Donde hablan. Y poco a poco. Van aclarando. Cierta incomodidad. Entre ellas. Pues Utea. Finalmente entiende. Que en realidad. Koshi. Es su hermanito. Y seguro. Esa es la visión. Que tienen todas de él. Aunque este último. No le gusta para nada. A nuestro prota. Por lo que durante los siguientes días. Se le notaría. Un cambio de actitud. Las chicas comienzan. A notar. Que a raíz de ese viaje. El prota. Anda bastante deprimido. Por lo que Faye decide. Tratar de animarlo. Llevándolo. A una sesión de fotos. En cosplay. Chale. Eso suena más a algo. Que ella quisiera hacer. Pero bueno. Después de intentar. Ayudarlo a cambiarse. Resulta ser. Que la chica. Sin ningún tipo de contexto. Lo entendió todo. Así que ya disfrazados. La chica le empieza a decir. Que su papel. En esta sesión. Será el de la nincha menor. Enamorado. De su nesan mayor. Sin embargo. Esta no siente lo mismo. Por él. Porque solo lo ve. Como un miembro de su familia. Durante una pelea. Para la sesión. Koshi termina entendiendo. Por qué a Faye. Le gusta tanto el cosplay. Pero más importante aún. Termina confesando. A su manera. Todo lo que sucedió. En el viaje. Expresándole así. Como esto lo hizo sentir. Tras una ardua pelea. Koshi. Finalmente. Saca al último. Que se estaba guardando. Y es que este. No quiere alejarse de ellas. Porque las quiere mucho. Y por ello. Pese a su molestia. De lo sucedido. Con Athena. Este no quiere mostrar. Su enojo. Para no crear. Un problema. Frey. Comprende lo que siente. Y lo abraza. Demostrando también. Su lado puerco. Digo cuerdo. Donde se muestra. Genuinamente. Cariñosa. Disculpa por haberlo forzado. A confesarle todo. Pero con esto. Su depre. Y molestia. Desaparece. Ya que todo lo que se tenía que hacer. Era hablar las cosas. Un nuevo día comienza. Y Koshi y su tea. Van de visita. A la universidad. De las chicas. Pero antes de disfrutar. De lo que la educación superior. Puede ofrecer. Frey se aparece. Para darles. Un recorrido por la escuela. La parada. Terminaría. Siendo la carpa. De Minero. Quien era una bruja. Vendiendo. Unas pócimas. De extraña precedencia. Como ya se lo podrán imaginar. Esas pociones. Son afrodisiacos. Capaces. De descontrolar. A quien sea que las beba. Pero eso. No es lo más preocupante. Sino. Que no pueden ser. Vendidas en el campus. Por lo que la ley. Hace acto de presencia. Para desmantelar el sitio. En medio de la confusión. Minero. Deja caer. Uno de sus extraños frascos. Cosa que será importante. Más adelante. Así que sigan viendo. Después. Toca visitar un aula. Donde se está hablando de serene. Pero no. De buena manera. Pues por alguna razón. Se piensa que es una especie. De leyenda urbana. O alienígena. Cuya presencia. Es un mal augurio. Por lo que a partir de ahora. El objetivo del prota. Y su amiga. Será evitar. Que se encuentren. A la albina y la diseccione. ¿Recuerdan el frasco de Minero. Que mencioné hace poco? Pues este. Se ha descontrolado. En estado gaseoso. Por todo el campus. Y la situación. Se ha puesto. Como una película cochinota. Incluso el prota. Se ve involucrado. Hasta el punto. En que casa le quitan. La inocencia sentones. Justo en ese momento. Aparece serene. Para salvar el día. Utilizando sus. ¿Poder el lunar es para calmar a todos? Bueno. No pregunten mucho. Solo sé que funcionó. Después de semejante hazaña. Que no tiene. El más mínimo sentido. Serene. Se ha quedado sin energía. Y ha terminado. En la enfermería. Para poder descansar. La única manera. En la que esta. Puede recobrar sus energías. Es besando. A uno de los sirvientes. Que hicieron el pacto con ella. Revelando así. Que más de uno en el dormitorio. Es sirviente suyo. El prota. Al ser. El sirviente presente. Le toca besito. Pero este se niega. Porque en definitiva. Está enamorado de Athena. Y no quiere besar. A nadie más. Que no sea su morrita. Y hablando. De la reina de Roma. Ella se encuentra trabajando. En un mai café. De su grupo. Trata de lidiar con hombres. Y de prestar. Un buen servicio. Pero como que su problema. Es un impedimento. Que le resta. Mucha energía. Para su suerte. Una de sus compañeras. Le dice. Que debería descansar. Y que no se preocupe. Por su reemplazo. Ya que le encontraron a alguien. Que es muy buena. Así es. Su tea. Ahora será. La mai tsundere. En lo que Athena. Descansa junto a Koshi. Uff. Mi mero mole. Luego ambos. Verían un concurso de. Trapecios. Ya saben. Chicas que se disfrazan. De machitos. Y entre los participantes. Está Kirilla. Quien se roba los corazones. De todos. Actuando de manera. Muy masculina. En medio del evento. El prota. Se bebe uno de los frascos. De minero por error. Y comienza a actuar. De una manera rara. Para su suerte. No actúa. De manera cachonda. Ya que recordemos. Que todavía le falta entrar. A la pubertad. Por lo que solo. Comienza a actuar. De manera muy infantil. Después de un momento. Con fanservice. Y de haberse pasado el efecto. Minero le explicaría. Que lo bebido. No era más que un placebo. Por lo que si actuó. De esa manera infantil. Fue de manera subconsciente. Y que sea sea. Porque a pesar de todo. Lo que ha vivido. Ha forjado. Un carácter maduro. Pero que sigue siendo. Un nene. Al que le gustaría. Ser consentido. Y hacer cosas. Más de su edad. Mientras tanto. En el café. Todo va de maravilla. Hasta que se desata el caos. Nuevamente. Cuando intentan atrapar. A Minero otra vez. Y esta para defenderse. Arrojaría. Uno de sus afrodisíacos al aire. Provocando así. Una nueva crisis. De universitarios recalientes. Con lo que al fin. Termina el festival. Tiempo después. Llega un nuevo día. Y Kiriya. No se ve. De muy buen humor. Pues resulta ser. Que el dojo de su familia. Estará solito. Para las fiestas navideñas. Y hay una tradición. De que siempre. Se lleva a cabo. Una peda con los estudiantes. Por lo que para ayudarla. A que la fiesta. Se lleve a cabo. Koshi y Athena. Se ofrecen a acompañarla. Después de esta conversación. Koshi decidiría. Hacer sus típicas labores. De casero. Pero al entrar al baño. Se toparía. A tener pelucas. Una situación. Lleva a la otra. Y la pelirrosada. Termina perdiendo. Mucho jugo tipo A. Por lo que ya no podrá salir. A realizar las compras. Es así. Como el prota. Y Kiriya. Irían solitos. A comprar las cosas necesarias. Para la fiesta del dojo. Solo que hay. Un problema. La chica se siente nerviosa. Porque parece una cita. Ya que de tanto manga romántico. Que ha leído. Piensa que es una situación ideal. Para una cita. Cosa que la pena muchísimo. Pero a los ojos de los demás. Solo se trata. De una chica acompañando. A su hermano pequeño. Cosa que la deja. En modo reflexivo. Sobre si siente. Algo por él o no. También. Aprovechando. Que se celebrará navidad. Kiriya. Debería disfrazarse. De Santa. Por lo que el plan inicial. Es comprarse un disfraz. Con su barba y todo. Pero Koshi sabe. Que lo verdaderamente delicioso. Sería. Un lindo traje. Algo como lo que elegiría a Frey. Después de realizar las compras. Van a pedirle un traje. A la loquita del cosplay. Por lo que tras una escena de fanservice. De tomar medidas. Y antojar al espectador Kun. Llega el momento de realizar. El viaje al dojo. Pero Athena. Está indispuesta. Tras haber perdido. Mucha vitamina. Otra vez. Ajo el mismo contexto. Por lo que tras sobornar. A Serena con comida. Ahora el viaje. Lo harán ella. Kiriya. Y Koshi. Al llegar al dojo. Los estudiantes. Siendo todos morritos. Insisten. Con querer practicar. Con los dos desconocidos. Y tras más fanservice. Toca disfrazarse. Y preparar entre todos. Los adornos. Para las fiestas navideñas. Ahí Koshi. Se percataría. De que hay una niña. Que luce bastante aguitada. Así que tras hablar con ella. Nos enteramos. De que la piba. Es bastante mala socializando. Además de ser malísima. En las prácticas. Por lo que su preocupación. Es no recibir un regalo. Por parte de sus amigos. El prota le dice. Que no debería tener. Pensamientos tan pesimistas. Y que claro. Que recibirá regalos. Siendo así. Como comenzaría. La fiesta de navidad. En el dojo. Viendo a las universitarias. Disfrazadas de santa. Un poco más de fanservice. Y descubriendo que Serena. No usa nada. Debajo del traje. Que de por si. Ya es revelador. Lo importante es. Que todo salió. Bien al final. Así que ya terminado. El convivio. El prota le da. Un regalito a Kirilla. Cosa que ella. No se esperaba. Y en ese momento. De estar solos. En lo oscurito. Hace que estos. Casi se besen. Pero antes. De que algo más. Pudiera pasar. Serían. Interrumpidos por Serena. Perfecto. Ahora nadie. Sospechará. Que soy hijo. Luego vemos. Que aprovechando. Que es invierno. Y hace bastante frío. Las chicas consiguen un kotatsu. Esa especie de cobijas. Que se ponen debajo de la mesa. Para que tengan. Las patitas calientitas. Todos se emocionan de una. Y la que más se sorprende. Es Kirilla. Quien decide sentar al prota. En sus piernas. Queriendo simular. Que es su hermanito. Aunque todos. Ya sabemos. Por donde va el asunto. Después de un rato. De estar jugueteando. Con sus piernas. El prota expresaría. Lo feliz que está. Por poder convivir. Con las chicas. Pues comparado. Con su vida anterior. Si bien. Hay mucha ricura. Definitivamente es feliz. Es aquí. Cuando Kirilla. Comenta que ella. Con sus hermanitos. Solía estudiar. En el kotatsu. Aunque ella. Se quedaba mimida. Es aquí. Cuando Athena. Ve esta conversación. Como una oportunidad. Para ella. Pues desde hace ratito. Se mostraba celosita. Por el trato. Entre el prota y Kirilla. Sin embargo. Su idea de querer estudiar. Con el prota. Se ve arruinada. Cuando este dice. Que quisiera invitar. A estudiar a su tea. Pero al día siguiente. Cuando la invita. El plan. Parece haberse arruinado. Porque recordemos. Que la chica. No soporta el calor. Así que la idea. De estar bajo el kotatsu. Es sofocante para ella. Pero al final. Termina excediendo. Con la condición. De que haya mucho helado. Ya una vez. En el dormitorio. No está ninguna. De las waifus en casita. Así que Koshi. Y su tea. Se ponen a estudiar. Pero al cabo. De un rato. Se quedan dormidos. Lo que no contaba la chica. Es que el mimido del prota. Patea bien macizo. Y lugares. Muy cancelables. Hasta que es interrumpido por Athena. Quien llega a casa. Y obviamente. Se queda muy impresionada. Por la escenita. Por lo que su tea. Lanza la mesa por los aires. Después. Llega el fin de semana. Y Frey. Asistirá a un evento de cosplay. Por lo que al estar ausente. Todo el día. El prota deberá aprovechar. Para encargarse. De la limpieza de la habitación. Que no está tan desordenada. Pero al entrar. Si es un asco. No como la de Serene. Ese cuarto. Si parece de vagabundo. Al ver el desorden. Athena. Decide ayudar también. Pero antes de que pudieran comenzar. Nota un ruido. Proveniente del cuarto de la albina. Ese ruido. Pasa de la puerta al exterior. Y resulta ser. Que la tipa. Al no poder abrir su puerta. Porque estaba atorada. Decidió salir. Por la ventana. Del segundo piso. Que no está nada. Cerca del piso. Por lo que esta se suelta. Y el prota. Se sacrifica. Atrapándola con la cara. Así que ahora. Tiene encima. Al problema de Serene. Y para empeorar la situación. Llega su tea. Queriendo hacer. Una nueva inspección. En las habitaciones de las chicas. Aunque en lugar. De hacer eso. Le ponen a ordenar la ropa. Aquí conversarían. Sobre los cosplays de Frey. Y el prota. Agradecería mucho. La presencia de su amiga. Pues si ella. No hubiese llegado. No sabría que hacer. Cosa que enoja. Y pone celosita a Atena. Ya que ella. Se ve ofrecido. A ayudar primero. Ya que estaban en plan. De limpiar habitaciones. Tocaría pasar a la de Mineru. Y una vez ahí. Se percatan. De algo bastante sospechoso. Dentro de su misma habitación. Al entrar por la puerta. Serían bañados. Y conducidos. Por un pasillo. Hasta un laboratorio. Y se toparían a Mineru. Que no tiene nada que limpiar. En ese lugar. Aunque me genera dudas. El saber. Como remodeló el lugar. Sin que se dieran cuenta. O como es que hay dinero. Para el tremendo equipo que tiene. Después de eso. Se pasan a la habitación de Serene. Que por cierto. Ya habían destrabado. Aunque esta. No quiere que la limpien. A menos que la derroten en un duelo. Cosa que no es nada difícil. Ya que solo le dan comida. Tras ordenar su pocilga. Esta expresaría. Sentirse agradecida. Pues es consciente. De lo rara que es. Y agradece. El como todos la cuidan. Y se preocupan por ella. Después de esto. Llegaría a Mineru. Con una botella de alcohol. Y al abrirla. Solo con el olor. Todas estarían borrachitas. Como ya saben. Los borrachos y los niños. Siempre dicen la verdad. Athena confesaría. Que se siente celosa. De que todo. Siempre se azutea. Y que a ella también le gustaría. Ser tomada muy en cuenta. Por el prota. O al menos. Eso de entender. Pero el momento. Es interrumpido. Por la amiga de Koshi. Quien al verlo. En el piso rodeado de borrachas. Lo más lógico. Es partirle la cara a él. Ay el amor. Llega finalmente la noche buena. Y el prota. Está feliz de poder. Pasar la navidad. Con todas las chicas. Porque son como su familia. Como él. Será el encargado de la cena. Mineru. Le da el dinero. Para que salga a comprar. Las cosas necesarias. En compañía de Kirilla. Porque Athena. Se negó a ir. Mientras estaban de compras. Ocurre algo inesperado. Resulta ser. Que su trabajo como casero. Lo ha tenido. Bastante estresado. Sumado a eso. Un resfriado que no cuidó. Lo ha dejado. Con fiebre en cama. Esta situación. Así que incluso Frey regrese. Corriendo de la convención. Para ver que nuestro prota. Está bien. Como Koshi. No cree que sea prudente descansar. Por lo de la cena. Las chicas concuerdan. En que él. No debería hacer nada. Y ellas serán. Quienes se encarguen de todo. Por lo menos de cuidarlo. Antes de eso. Se aparece su tea. Preocupada. Pensando que Koshi. Iba a morir. Pero una vez. Aclarando. Que solo tenía un resfriado. Esta procede. Examinarlo con la frente. Quedándose inconsciente. Por el calor. Las chicas se llevan. A la amiguita de la infancia. Para percatarse. De que una misteriosa Frey. Vestida de enfermera. Se ha colado. En la habitación. Para examinarlo. Comenzaría. Un poco de fanservice. Que involucraría. También a Athena. Y cuando finalmente. Lo dejan descansar. El prota. Tendría una pesadilla. Referente al incendio. Tras despertar. El prota. Se levantaría. Para lavarse. Debido a que sudó mucho. Y ahí. Kirilla. Intentaría quitarle la ropa. Para lavarla. Pero ella. Terminaría penándose. Mientras que el resto de chicas. Bañarían a Koshi. Aunque más que un baño. Parece. Una peli para adultos. Kirilla. Antes de lavar la ropa. Del prota. Como que intenta olerla. Pero reacciona. Al escuchar los gritos de este. Que por cierto. Está corriendo sin ropa. Por la casa. Escapando de Frey y Serene. La tipa. Entra en pánico. Y le da su ropa. Pero parece ser. Que por error. Se ha destrozado. Aunque Koshi decide. No darle importancia a esto. Y usa esa ropa. De todos modos. A pesar. De seguir un poco enfermo. Además de esto. Athena y Mineru. Tratan de cocinar. Algo rico y nutritivo. Pero la cosa. No sale bien. Al contrario. Explota la cocina. Dejándonos. Con más fanservice. Con todo esto. El prota. Termina. Empeorando su salud. Por lo que Athena. Pide ser ella. Quien lo cuide. Completamente solita. Siendo esta. Quien lo logra. Reconfortar en la noche. Y no. No de una mala manera. Al día siguiente. Koshi. Amanece mucho mejor. Y la pelirrosada le regala. Unos guantes hechos a mano. Para que se cuide del frío. Koshi. Tiene que salir. A hacer unas compras. Por lo que invita a Athena. A que lo acompañe. Pero esto. No lo harán solos. Pues como es la escena final. De este anime. El resto de chicas se integran. Planeando acompañarlos. Siendo así. Como terminaría. La primera temporada. De Megami Ryou. Espero les haya gustado este video. Si es así. Denle like. Y compartan con todos sus amigos. Si te gustaría ver. Algunos de mis próximos videos. No olvides suscribirte. Te sugiero que me sigas en mis redes sociales. Para que estés al pendiente. De mis próximos videos. El link. Lo dejaré. En la descripción. Sin nada más que decir. Nos vemos hasta la próxima. Chao.